Cuentos y algo más De los cuatro puntos cardinales del mundo Acudieron cuatro magos convocados por el Rey Para que pusieran coto a los sucesos extraordinarios Que enloquecían a los súbditos Y alteraban la estabilidad misma del reino Antes debían probar sus poderes Fueron al patio En cuyo centro había una gran higuera El primer mago cortó una ramita La convirtió en huesos Y armó un esqueleto El segundo lo modeló con higos Que se convirtieron en músculos El tercero envolvió todo en una piel de hojas El cuarto exclamó ¡Que viva! El animal así creado resultó ser un tigre Que devoró a los cuatro magos Probaron así sus poderes Pero lejos de resolver el mal Lo empeoraron Pues ahora el tigre Que había huido al bosque Solía volver Para comerse al primero Que encontrara Los cazadores que partieron En busca No lo hallaban O sucumbían bajo sus garras El rey tenía una hija Famosa por su sonrisa Sonreía Y desarmaba todo el mundo Conmovida por la aflicción de su padre La princesa Sin avisarle Fue a amansar al tigre Con su sonrisa Esa misma tarde La amansadora princesa Y el ya amansado tigre Regresaron al palacio La princesa adentro Y su sonrisa En la cara del tigre El reino endemoniado Enrique Andenson Invert